Mientras Hammond habla con Malcom, se ven las piernas del camarógrafo reflejadas en un espejo. Cuando el grupo se encuentra con dinosaurios por primera vez, Eddie está sosteniendo un GPS y Malcom un arma. Pero en el cambio de toma, repentinamente intercambian estos objetos. Al ver a los helicópteros de Ingen, Malcom toma los binoculares de Eddie y al usarlos se los coloca al revés. Después de encontrarse con un pequeño dinosaurio, Dieter extiende la picana. Pero mientras el paleontólogo le da explicaciones, se ve que el aparato está retraído y luego aparece extendido nuevamente. La posición de la cabeza del bebé tiranosaurio cambia repetidas veces durante los cambios de toma. Cuando el vehículo cae sobre el árbol, este se mueve como si fuera de goma. Mientras Malcom intenta comunicarse con el barco, sostiene unos papeles y repentinamente aparece una cubierta de color rojo. Sarah cambia de posición varias veces en el tráiler, mientras el tiranosaurio los amenaza desde afuera. Cuando caen al precipicio, se observa que un doble de riesgo no logra sujetarse del marco de la ventana. Las envolturas de comida que Sarah trata de esconder aparecen y desaparecen en distintas tomas. El cable de la botonera cambia sus curvas tres veces. Al llegar al hangar en donde tienen encerrado al bebé tiranosaurio, voltean un reflector con el automóvil. Pero al salir, este objeto está de pie nuevamente. Mientras el tiranosaurio persigue al autobús, el pasajero que está detrás del conductor desaparece. Cuando la gente huye del tiranosaurio, se ven las piernas del camarógrafo reflejadas en el vidrio de la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!